Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro nada más y nada menos que con los mismísimos tigres del norte. ¿Cómo no? ¿Cómo se siente de estar en Ángel R. Cabada, Veracruz? Nos sentimos muy contentos de estar aquí por primera vez. Un saludo muy afectuoso a todos los grandes amigos veracruzanos aquí en R. Cabada. Un saludo muy afectuoso a toda esta gente tan hermosa que nos ha dado la oportunidad de poder convivir con todos ustedes. Y bueno, estamos felices de estar aquí con ustedes. Gracias. Estamos nosotros también muy contentos de tenerlo en nuestra ciudad. Ya tienen hasta las llaves del pueblo. ¿Qué opinan? Estamos muy contentos, muy contentos. Un reconocimiento muy bonito que se nos da. Y ojalá que pronto estemos de nuevo por acá con ustedes otra vez. Y lo mismo esperamos nosotros también. Ya llegó el último integrante que faltaba. Muy cotizado, por supuesto. ¿Qué opina? ¿Cómo respondió la gente de Ángel R. Cabada? Pues muy padre, ¿no? Estaba muy contento de estar por acá. En realidad no esperamos estar recibiendo tan padre, ¿no? Y tan bonito. Y pues ya gracias también al presidente municipal, ¿no? Por las llaves de la ciudad, por ese reconocimiento. Y pues muchas gracias. Y ojalá que tengamos la oportunidad de volver a regresar para cantar toda nuestra música. Su música en particular ha traspasado a muchas generaciones. Incluso a mí su música me encanta. Pues muchas gracias al público que nos ha mantenido en este nivel. Y ojalá que lo siga haciendo porque nosotros tenemos muchas ganas de seguir trabajando. Gracias a todo el público que nos ha apoyado por tantos años. Nos da muchísimo gusto tenerlos a ustedes, los mismísimos Tigres del Norte en Ángel R. Cabada, Veracruz. Hombre, muchísimas gracias por la invitación que nos hizo aquí el señor presidente. Estamos contentísimos de poder trabajar para este público en vivo. Sabemos que es un público que se entrega la música de los Tigres del Norte. Y qué te puedo decir, estamos contentísimos. Es un público muy cálido que nos ha arropado con su cariño y de verdad el agradecimiento. Los queremos mucho y esperemos que no sea la última vez que estemos por acá. Y lo mismo esperamos nosotros, esperamos sinceramente tenerlos de vuelta en Ángel R. Cabada, Veracruz. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias a todo este público que hace posible estos eventos. Aquí vienen a saludar a los jefes de jefes, que para nosotros es un honor, un privilegio que nos acompañan aquí en este municipio. Un sueño hecho realidad, un sueño añorado. Hoy lo hacemos realidad para todos los cabadenses y para los vecinos, los municipios vecinos y también de estados aquí, vecinos del estado de Veracruz. La verdad que muchas gracias, jefes de jefes, por acompañarnos aquí a nosotros, aquí a Ángel R. Cabada. Pues como ya lo vimos todos nosotros, los Tigres del Norte tienen las llaves de Ángel R. Cabada y esperamos, ustedes son bienvenidos en Ángel R. Cabada las veces que ustedes quieran. Ya lo escuchamos amigos, los Tigres del Norte para Ángel R. Cabada en nuestras fiestas 2012. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.